me encanta tu este mundo es para mi mi favorito que se ha caido nooo porque te caes porque te caes ahora tengo que volver a poner el artilugio oh desde aquí puedo llegar madre mia, genial pues chicos episodio numero 5 o 4 4, 4, son cadenas, toma un baño madre mia tu uy si que se toma un baño se tiene que tomar un baño muy caliente bueno perdon frio frio perdon perdon vale pues hay que hay que limpiar esta mascota que esta muy caliente vamos vale por lo menos no hay remolinas oh oh estaba aquí eh, cuidado cuidado eh de día me encanta vale a ver que hay que hacer para esto a ver toma ah si que hay que llevarla asi eh me parece que no le gusta nada bañarse no? ya veo que no vale 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 la empujo la empujo la empujo la empujo vale creo que si se calienta vale hay que el clavo vale vale si eh se diria que se pone como loco cuando tiene fiebre si si, lo veo vale como veis chicos el clavo se le ha quitado vamos por el cago en todo espera espera a ver donde va solo oh mira mira se va acercando solito nada por lo menos agradece esto muchas gracias vamos un poquito mas me esta haciendo todo el trabajo el ahora ah mira si me gusta muy bien muy bien muy bien no 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 quito 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 que te paras perfecto perfecto no no perfecto ven por aca ven por aca no no te vayas ven 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 que ya me habia hecho todo el trabajo chicos me esta invitando el asqueroso bueno vamos hay que corre 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 ya esta ya esta ya esta no wat gemas vamos ven kambu Ahí hay Ven pa acá, ven pa acá Tú no te escapas Ese baño hay que tomarse Vamos Ahí está Madre mía tú, ese baño Uh, que es dorado Madre mía Ojalá te lo hagas atacado la verdad Está todo hecha de oro tú Oh, oh que gusto Mira, mira que sonrisa de oreja a oreja Madre mía tú y maniado en este pueblo ahí está escrito dorado y bueno nos ha contado pero lo hemos completado chicos guaja 59 nos falta una para tener el número 60 pero bueno 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 esta mascota enorme ahora sí vamos a ver el piso de número 6 no sé yo voy a dar un descontrol vamos a saltar mario por dios salta muy ala para dar a la especial número 5 el secreto del mundo inferior yo creo que es el mundo donde hemos estado antes ahí está no veis el dios y hay maría en la estrella donde está no le dije dónde está la estrella el de si yo si yo si yo si tiene que estar por aquí no pues está en el otro lado vaya 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 a vale no sé qué fruta quiere vale quiere una pera que la pera ya las hemos visto y la pera está ahí en el fruto bueno en ese árbol están todos los tipos de fruta que creyentes y que no hay que preocuparse vale quiere esta vamos 1 2 y no 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 creo que por los túneles que hay no sé si podríamos avanzar un poco más rápido pero no estoy muy segura así que vamos a ir primero con yo si a ver a dónde vamos por aquí podía ir no si por aquí puedo ir a esta ah si las setas cuidado porque nos van a tocar las narices tenemos una vida por intentar coger la vida por intentar coger la vida y yo sé que no sé por qué me la voy a coger con la lengua tú qué asco ay se me está complicando un poco vamos a cambiar un poco porque creo que yo sí quiero descansar y vamos a ver lo que me faltaba de de estrellas era el parque mamá mía así que chicos vamos un poco al parque al paraíso no no quiero volver a limpiar así que des a paso de momento pero el parque mamá mía no porque es muy muy divertido y me encanta vamos aquí perfecto a ver si vamos a completarlos todos de aquí porque creo que aquí me faltan tres me tienen que faltar de aquí perfecto tres el secreto del yo si vivo joven de hoy de los yo si no salimos hoy es el día yo si vale el mundo yo si vivo eh creo que aquí aquí había que ir a la salaga no a las conchas o donde había que ir a o al molino aquí al tío vivo vale ahora me dirás la pista de lo que tengo que hacer que es este no te vas a querer aparecer alguien ha encontrado un huevo un auténtico huevo de Yoshi vale huevo de Yoshi si no recuerdo mal estaba ahí arriba vale mira ahí está vale quiero un plátano genial y creo que un plátano está justamente aquí vale bien tum 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 vamos no 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 Venga, por aquí abajo Mientras más que no hay pirañas aquí Porque si no, lo tendrían chungo, ¿eh? Salta Salta No me lo esperaba, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba Tengo el plátano ahí, el plátano, yo sí Vámonos de aventuras Vale, creo que si le doy Vale, ahí está Weeey Muchas gracias por esta plataforma Vale, lo que había que hacer es poner el Yoshi en el tío vivo En el tío vivo Que no tenía Yoshi, que era este Fíjate, solo ha desaparecido un Yoshi naranja Vale, vale, vale Así que hay que comer la fruta Que le vuelve naranja Que era Era la piña, si no recuerdo mal Que a ver, piña, piña Ah, vale, sí, ¿dónde está? Así que no nos preocupemos Uy, ¿qué pasó, eh? Guajá Para, 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 a girar Ahora, gira Perfecto Y no se marea, ¿eh? Vale, aquí tenemos la piña Vale, no sé Vale, esto es naranja, naranja, ¿no? Buah, tú, ¿cómo salta, Yoshi? ¡Ay, en el agua no! No me acordaba de que el agua era su punto débil Ay, es que estaba muy sucio, ¿eh? Yo sí Vale, a ver si quiero otra vez el plátano Perfecto Bueno, por lo menos aparezca en el mismo sitio Ah, no, mira, ahora es el piña Genial Adiós, platanito Vamos Por lo menos ya no es falta que vayamos a la piña Ya que la piña es lo que quiera Así que nice Pues ya tengo el Yoshi naranja Perfecto Ahora sí que sí Vamos al tío vivo Vamos Salta Cuidado con el agua Guajá Me encanta Guau 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 Me salto tú Yoshi naranja Vas a tu sitio Que es aquí Y bueno, bueno Se crea todo el Yoshi, chicos Maldita Mini Bowser Te odio Te maldigo Este ya se complica un poco, ¿eh? Sí Se complica Bueno, esta parte, ¿no? Esta es parte de Vagil Ahora es donde se complica Ah, espera, espera Había una vida en uno de estos La verdad es que no me acuerdo Vale, no Ahí está Como veis Hay que ir de plataforma en plataforma Vamos Perfecto Y de aquí No Uy Donde se complica la cosa Y por eso te dan Una vida al inicio Porque aquí Tienen presente Que te vas a caer Mil y una veces Uy No, 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 no Uff 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 Uy, 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 uy Que se me lía, ¿eh? Vamos, rojo Verde Negro Y azul, ¿vale? Los cubitos estos de colores Vale Ahora vamos al cuadrado Este Gris Al verde Al rojo Y al marrón Genial Y ahora por aquí Vale, vale, de momento Hemos llegado hasta aquí Genial Ahora aquí Mucho, mucho, mucho cuidado Vale, por aquí Sin prisas Y sin pausa Vale, saltamos Porque esto cuando llega se va Vale, aquí También Vale Cuidado aquí Que Mario Se puede ir para un lado Vale, ahora que lo entiendes Esta parte de aquí No Vale, vale Estoy aquí Estoy aquí No me preocupo Vale Aquí Ahora aquí Creo que si no lo toco No va a ningún lado A ver Vale Ese es problema Aquí ¿Por qué? ¿Por qué no se agarra? Hay momentos que no se agarra, ¿eh? Y me cago en todo Da igual, da igual, da igual Ay, ¿dónde vas tú? Qué infarto Ahí me ha dado un infarto, ¿eh? Lo juro Salta Perfecto Hemos llegado Vale, vale Ahora el problema es Ah, desde aquí arriba Vale, vale, vale Genial Y a ver Por Dios Que no se me lee En el último Uff ¿Vamos? Uff Ay, 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 que se me lía, tú Uff La cojo, la cojo Madre mía, tú Sol número 60i A la tercera Chicos Lo hemos conseguido Uff Madre mía Tú lo que me ha costado Uff 60, 60 Sí, muchas gracias Muchas gracias Vale No pasa ¿Vale? No sé si a la 70 O 80 Pasado No lo sé Así que Adentro, chicos Vale Episodio número 7 Y nos faltaron Solo Dos episodios Y ya lo tendremos Completo, chicos Parque Mamma mía Madre oscuro No se rinde No, por lo que vea No se rinde El asqueroso Ojalá fuera el robot Pero El robot ya lo decimos, chicos Y no vuelve Os lo juro Que me da mucha pena Pero no vuelve Y Madre oscuro Ven aquí Que me tienes hasta El mismísimo Ay, harto No se puede disfrutar, chicos A ver Uh, le dao Uh, ¿qué es esto, no? Madre mía Ni me había dado cuenta De la de esto Vale, mira Desde aquí Le puedo dar A ver Por Dios que se pare Vale, no sé Como apuntar a esto Uff, apunta fatal esto Vale Vale, no Esto, ¿no? Que apunta fatal Saltamos Esto, ahora sí Me acerco un poquito más Uh, le ha dado, eh Ay, no, tú no Cuidado con la piña Ahí está Ay, casi Por aquí Va, está arriba Aquí arriba Ahí está Te pillé Ay, no le ha dado, eh ¿Dónde vas? Amor mío No te vayas Cariño ¿Dónde vas? Ahí está ¿Dónde vas, mi amor? Que tenés que dar un baño Ay, no le ha dado el agua Que ha rebotado ¿Dónde está? Ahí está Madre mía, tú Hola, mi amor Ahí Apunta Ah, le he dado, eh No te escaparás a mí Mamía Yo lo veo todo Lo oigo todo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esa hermosura Cuidado, cuidado Cuidado con las tortugas Oye, ese bañito Te sienta bien Va Ahí está Se me está quemando el agua, eh Uh, le he dado, eh General Vamos a rellenar el de esto Vale, a ver dónde está Ay, ahí está Mi amor Ay, no le da Ay, uy Uh, qué es lo tomado, tú Hola, te veo Casi Por aquí arriba Aquí estamos a coger la moneda Uh, guardamos Por supuesto Ya tenemos 14, eh Nada malo ¿Dónde está? Va, desde aquí arriba Que es más épico Hola Uy, se han hablado, eh Cuidado con las tortugas Uy, ya me ha pasado por al lado La de esto Y aquí estás Ah, esta te la guardo Vaya, tú Si me tienes que guardar Tú Todas las que le he hecho Madre mía, tú Hasta puedo hacer un libro, chicos Uy, joder, tú Aquí, Mario, aquí Perfecto Madre mía, tú Que no me la cogía Yagi Vale, pues nos faltará Solo un episodio en el parque Mamma mía Y tiene que ser El más épico de todos Espero, porque la verdad No me acuerdo Vamos Y chicos Último episodio Del parque Mamma mía Let's go, Mario Wee No sé si se ría o llora La verdad A ver Episodio número 8 Parque Mamma mía Los globos de la montaña rusa, chicos Volvemos Volvemos a la montaña rusa Me encanta esto Vale Como indica Pues hay que Inflar O petar globos ¿Qué será? Misterio Misterio Bueno, bueno Volvemos a esta épica atracción Chicos La montaña rusa Que a todo el mundo Le gusta Le encanta Y le encanta Y le encanta De montar Esta montaña rusa De aquí A mí la verdad Es que sí Aquí tenemos Los globos Minimouser Y ya podéis imaginar Lo que hay que hacer Con ellos Vale Y vale Creo que para esta misión No quiero revelarlo No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Pero creo que Esto no nos va Va a gustar Lo que va a pasar No Salta por aquí A la palmera A la palmera La palmera Porque así Ya hemos llegado Arriba de todo Y bueno, bueno Señor Tengo que hablar contigo Bienvenido a la gran Reapertura Reapertura De la montaña rusa La humedad Es un juego de cohetes Revienta globos ¿Quieres probarlo? Por supuesto Debes hacerlo Estallar Todos los globos Con los cohetes de agua Pero antes de que De tres vueltas De montaña Vale, vale Tengo que reventar Dos globos Antes de tres vueltas Chicos Si ganas Te daremos Un fantástico Premio Buena suerte Pues eso es la Lo fácil De eso Que tengo que hacerlo En tres vueltas Vale Reapertura Dos petados Voy a ver Si por aquí Había No sé Oh Le he petado Le he petado Vale No he petado ninguno Aquí Que asco Reapertura Dos petados Falta uno Vamos Vale Uno Vale Este tengo que petar Este de aquí A ver si Llego Petado Perfecto No Aquí 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 Me caes fatal Tú Toma Este, este, este Este A ver si llego Petado Genial Vamos Estos dos Por favor Coete Vale No puedo apuntar Más arriba Así que eso Sí que no me dejaba Vale A ver Es Así No he llegado Me faltan Diez Globus Ahí tenemos Diez de veinte Vale Creo que estoy Así Perfecto Aquí hay tres Ah, aquí hay tres Ah, me ha faltado ese Vaya, vaya Vamos aquí Por Dios, no veo nada Estoy variando Ah, y ese de ahí Me cago en todo Ese de ahí Oh, este Perfecto Tenemos Nos faltan seis ¿Cuántas multas tenemos? Oye, no lo sé Vale Aquí tenemos Cuatro Perfecto Me faltan cinco Ahí tenemos Suga Perfecto Nos faltan solo cuatro Esos de ahí Vamos Petar ese Petado Bien, me faltan tres Última vuelta Última vuelta, chicos Perfecto No, muy arriba Muy arriba, eh Vamos a otro cohete Deja apuntar hacia abajo Ay Perfecto Me falta uno Uno, uno, uno Y es la última vuelta, eh Ay, dime que lo peto Ay, no he llegado Vale, 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 vale Me estoy mareando Ay, última oportunidad Toma No Uy, me falta uno ¿Dónde está? Me falta uno No lo veo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Lo veo, lo veo, lo veo Uy, pensaba que era el último ese, eh Hostia Perdón, perdón, perdón Esa boca Vamos Uy, me he petado Entre las Entre los barrotes Madre mía Ha sido épico eso Uy, qué puntería tengo ¿Qué? Pero sí le he petado Le he petado Ponía 20, 20 Ah, lo lograste Y como ves Hemos vuelto a poner los globos Así que ya sabes Si quieres jugar otra vez Vuelve Uy, qué susto, mando Pensaba que no lo había logrado Pero uff Creo que lo he logrado Ah, apuntito, apuntito De llegar a la meta Así que genial Así que bueno, chicos Si queréis volver aquí Eh, ha dicho que Siempre que queramos Podemos volver A petar los globos A practicar el título Así que, chicos Este, el último pensado Ha sido épico Me ha encantado Sobre todo Y uff Y al último segundo, eh Bueno Pensaba que no lo conseguiría, eh Pero lo hemos conseguido Y gracias a vosotros Por supuesto también Por apoyarme Así que Muchas gracias Y todo Ha sido mi victoria Pero también La vuestra, chicos Vale Vamos aquí Vamos La he cagado Buen día Menos mal que no hay lava abajo Porque si no Moriría Ya que tenemos La del sol Número 62 Y hemos acabado Otro de los portales El parque Mamma mía Uff Pues bueno, chicos Nos faltan Dos portales Y el final del juego Que bueno No sé si los Os lo podéis intuir Más o menos Pero bueno Aquí lo dejamos Mañana Haremos el fastidioso Episodio de limpiar Que es un Coñazo Así lo digo Pero bueno Y también acabaremos Con el El mundo champiñono O la aldea foresta Y esos serían Los dos únicos Portales El del paraíso Y el de la 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 Así que chicos Y aquí con el parque De atracciones De fondo Me despido Bueno chicos Si os ha gustado Mi contenido Ya sabéis que podéis Seguirme O suscribiros Al canal Ya que me ayudáis Un montón Y sabéis que Espero que os haya gustado Y que hayáis disfrutado Un montón Del contenido Y no olvidéis Activar la campana Que está aquí justamente Al lado del botón De suscribiros Para así saber Cuando hago directos Y bueno Nos vemos En el siguiente vídeo O directo Así que Gracias por todo Y nos vemos Adiós